Gerardo Montenegro Ibarra, senador del PRI, considera que los resultados que el pasado fin de semana obtuvo este instituto político a nivel nacional son magníficos, ya que además de que ganaron nueve de los dos estados en disputa, el tricolor está en la antesala de la presidencia de la República. De igual manera, el entrevistado destacó que las alianzas entre los partidos de izquierda son solo estrategias que están siendo utilizadas para obtener escasos triunfos. En contraparte, Gerardo Montenegro resaltó que el PRI actualmente confía en su habilidad para hacer política. Además dijo que este es un instituto político donde existen verdaderos talentos en sus militantes, lo que los ha llevado siempre a salir adelante en las elecciones. Creo que un partido político debe prepararse para cualquier escenario, sea competir con otros partidos o sea competir con un conjunto de partidos aliados. En este mismo contexto, Montenegro Ibarra expresó que a pesar de que en todos los procesos electorales existen fuertes competencias, en el PRI siempre se preparan para ganar. Todo proceso electoral implica competencia, todo proceso electoral implica siempre la posibilidad de tener problemas, pero en el PRI siempre nos preparamos para ganar y siempre vamos con la mentalidad de ganar un proceso político. Gracias. 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 Gracias.